La Secretaría de Seguridad del Estado realizó acciones preventivas y de vigilancia en los altos de Jalisco debido a un reporte de unidades pesadas con placas sobrepuestas. El operativo se llevó a cabo en el cruce de Chipinque y caminó a Santa Rita, en la colonia centro del municipio de Lagos de Moreno. La Secretaría de Seguridad del Estado declaró que durante el patrullaje por la zona divisaron 10 unidades estacionadas, las cuales se encontraban en la base de datos del sistema C5 con reporte de robo. Por ello, las autoridades ordenaron asegurar las unidades en un depósito vehicular ubicado en Encarnación de Díaz, Jalisco. Camila Rembao, Jalisco TV Noticias.